Llorar es muy bueno cuando estás triste Si tu mundo es la oscuridad Despierta ya, deja que afloren Tus sentimientos sonríen Y el espejo a brillar con tu mirar Ultramaníac El espejo guarda un mundo escondido en su interior Que sin duda contiene mucho amor Mírame, sonríe tú también Y tendrás mi querer Si ahora lloro es de alegría Porque así logré tu amor Y tú, chicas, hoy nada va a poder Jamás separarnos, cariño Donde hubo oscuridad, hoy brilla el sol